Cascabel Cascabelito ríe, ríe y no llores de tu risa juvenil Tenga perfume de tus amores, cascabel, cascabelito ríe, no tenga cuidado Que aunque no estoy a tu lado, se cego en mi corazón Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumada Me da un valor en el corte ché Por atrás de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en los canales Más no me puedo resignar Qué triste recordar Después de tanto amar esa dicha que pasó Flor de la ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida mi esperanza Recuerda dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer No sé 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 Y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. ¡Gracias! 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 O Hallo... ¡Gracias! 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 Es para ti Y en mi camisa te has perdido Y en mi alma del bandido Mi camisa es para ti Si tu amor me deja solo Me confundo en el alcohol Y todo lo hice Si tu amor Cuando dije que me amaban Me rompiste el corazón